saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita mi secreto en este capítulo pero antes de comenzar te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo veremos enfrentamiento entre natalia y fedra ya que natalia culpará a esta por lo sucedido y luego veremos que el nesto preguntó si el fondo si alfonso está vivo y también veremos que gabino encontrará la bufanda que echó fedra a la basura para que no la descubrieran será que éste la denunciará y también veremos que mateo está consolando a natalia ya que éste está pasando por una situación difícil por alfonso su padre y también veremos que hay una discusión entre valeria y mateo ya que ésta apoya a natalia será que valeria se encuentra en unos show de celos por natalia así que sin más preámbulos para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas y dejes tu like